24 horas para el señor una jornada de adoración eucarística y confesiones el viernes 4 de marzo a las 10 de la mañana al sábado 5 de marzo a las 10 de la mañana es una iniciativa que el santo padre ha convocado con motivo del año de la misericordia busca experimentar en carne propia la grandeza de la misericordia mediante el sacramento de la reconciliación en la arquidiócesis de puebla estos son los templos y parroquias que por decanato fungirán para esta jornada de oración adoración eucarística y confesión decanato de santa teresita parroquia de san juan de los lagos y parroquia de nuestra señora del sagrado corazón de jesús decanato de volcanes parroquia de nuestra señora de guadalupe volcanes parroquia de nuestra señora del camino parroquia de maría madre de la iglesia o es yo titla decanato de mayorazgo parroquia de san jose obrero y parroquia de nuestra señora de guadalupe y dalga decanato de maría reina parroquia de maría reina y parroquia de nuestra señora de la mudalla milagrosa. Decanato de Amalucan, Parroquia de Jesús Buen Pastor, Templo de San Judas Tadeo Clavijero. Decanato de San Felipe, Parroquia de la Coronación de Nuestra Señora de Guadalupe, La Libertad, Parroquia de San Felipe de Jesús Güellotlipo. Decanato de Analco, Santuario Guadalupano, Santuario del Señor de la Misericordia y Parroquia de Nuestra Señora de Ocotlán. Decanato del Beato Juan de Palafox y Mundoza, Centro Histórico, Templo de la Inmaculada Concepción de María. Decanato de Santa María, Parroquia de Nuestra Señora del Rayo, del 4 de marzo de 6 a 12 de la noche y 5 de marzo de 6 a 10 de la mañana. Recuerda, este 4 y 5 de marzo experimentemos la misericordia. Amor de Dios que consuela, perdona y ofrece esperanza.